Dale, lo escuchamos. Gracias, Liza. Un abrazo, Manino. Un abrazo. Manino, buen día para vos, para toda la audiencia de Radio República de Costumbres Argentinas. Y en el día de hoy vamos a escuchar una nota con uno de los familiares de una de las empresas de viajes de turismo más importantes que tiene Córdoba, que es Nativo Viajes. Una empresa familiar de más de 20 años que la está pasando realmente mal, por supuesto, por la pandemia, por el coronavirus y demás. Si te parece, Manino, audiencia, compartimos esta charla con uno de los hijos de los creadores de esta marca, de esta firma Nativo Viajes, que nos comentaba cómo están viviendo este momento crítico para las agencias de turismo en Córdoba Capital. ¿Cómo andas, Liza? ¿Todo bien? Bien, me imagino que ustedes en un momento más que complicado, ¿no? Sí. Venimos ya bastante golpeados, en realidad, desde el comienzo de todo esto. Somos de los rubros más afectados. Pero bueno, las restricciones siempre nos van hundiendo un poquito más, digamos. ¿Cómo hicieron para subsistir todo este tiempo? La verdad que únicamente aguantando. Somos de las pocas agencias de la ciudad de Córdoba que todavía siguen en pie. Tenemos una infraestructura muy grande que aguantar. Es una empresa familiar y haciendo el esfuerzo y trabajando 24 horas para ver de conseguir algo. Y muchas veces haciendo cosas que no estábamos acostumbrados, digamos. Claro, tuvieron que reinventarse, ¿no? Exactamente. Esa sería la palabra correcta. Y los pocos ingresos que hay, los intentamos poner en la empresa para que no se caiga una empresa de más de 20 años. ¿Qué expectativas tienen para fin de año? Y las expectativas intentamos que para nosotros sean positivas porque es lo único que nos hace salir adelante. Aunque parezca raro, todavía somos positivos. Porque si no, ya hubiésemos cerrado. Y es lo que no queremos. Así que intentamos ser positivos. Intentamos pensar que esta vacuna va a servir. Y a veces siento que uno mismo se miente, pero es parte de la vida, digamos. Me imagino que no solamente afecta a nivel económico, sino a nivel anímico también, ¿no? Sí, sí. Muchísimo. Porque uno siempre piensa cómo salir adelante, ideas nuevas, como un puñete en el medio de la cara nuevamente, digamos. ¿Pudieron reunirse con algún intendente, miembro del gobierno provincial, alguna charla, algún encuentro virtual, aunque sea? Charlas hubo, pero todo muy relativo. A ver, no somos el único rubro afectado, sí, sí, de los madradores, pero todos los rubros han tenido sus charlas y demás. Y la ayuda es poca. Están dando un poquito de las manos. Y da miedo, la verdad. ¿En algún momento pensaron directamente en cerrar sus puertas de la agencia? Lo estamos evitando. Hemos pasado muchas otras crisis. Con el fundador de la empresa de mi viejo, un tipo muy laburador, que ha pasado otro tipo de crisis. Sí, obviamente que nunca una pandemia. Pero sí, crisis complicada y no cerró. Entonces, bueno, ahora con los hijos estamos intentando aguantar y tenemos siempre el claro ejemplo y la educación del trabajo de aguantar y hacer todo lo posible. Porque, como te digo, son 20 años y, bueno, no queremos que una pandemia nos haga cerrar los puertes de una empresa tan linda como Nati. ¿Qué mensaje le dejas a los integrantes del municipio, al gobierno provincial? Es como uno piensa, ¿no? Las decisiones que a veces toman y voy a decir, qué raro que gente que esté en ese poder tome decisiones y uno que está en su casa la ve totalmente diferente. A nosotros, por ejemplo, tenemos colectivos, tenemos combis, bueno, todos los vehículos de movimiento de una agencia de turismo. A todos esos vehículos, yo a la patente la tengo que seguir pagando, a la renta la tengo que seguir pagando, a los seguros la tengo que seguir pagando. Y si uno se pone a analizar, es el mismo gobierno en el que no te des a trabajar, pero que te siguen cobrando las cosas. Y te digo, tengo 24 años, a veces me siento cansado y muy golpeado y digo, che, tengo 24 años, me quedo un montón. Claro. Pero bueno, soy de los que no piensa irse, ama el país, intento salir adelante de acá y aguantar. Muchas gracias. No, te agradezco, muchas gracias. Allí entonces, uno de los familiares de esta empresa Nativo Viajes, empresa de turismo que realmente la está pasando mal, como todas las agencias de viajes de Argentina y del mundo, en estos momentos críticos de pandemia, de coronavirus. Bueno, aquí pasaba por Costumbres Argentinas, esta empresa cordobesa que tiene más...